buenas tardes señoras espero que estén bien hoy día tenemos que hacer ya nuestro molde ya cortar ayer les manda en pdf el molde de la bota la botita sale así les he mandado esta parte doblada una parte así esta parte tiene que completar esta parte de acá ayer les he mandado esta parte que es donde dice a con a unir van a tener que unir a este lado de aquí a coma ahí dice a con todas las letras ya esta parte es y luego porque porque en la hoja 4 no entra todo por eso he tenido que doblar esto esta parte está aquí esta parte está aquí luego le mandado toda esta parte de abajo toda esta parte que está también aquí ya y luego la otra parte es esta parte que también está o sea al final uniendo las letras porque ya los he puesto unir a con a ustedes buscan las as y las unen luego unen se con se y al final baby en la parte de arriba o sea esta parte de acá aquí debe quedar lo de baby debe quedar en la parte de inicio de la bota listo no es complicado es un poco de paciencia y poder unir porque no les puedo mandar botes grandecitas listo aquí les he explicado por eso en el molde unir ahí dice unir a con a unirse con c y b y b en la parte de arriba ya o sea al final y el pecho que digamos es listo pero ya les muestro que si les debe quedar la bota listo de esta forma esta es la forma que de que a la bota listo luego les he mandado las piecitas de el cuerpito de de nuestros cuando ustedes van a cortar el nieve les he mandado esta parte de acá que bien ovaladita es el cuello ya entonces este es el cuello entonces como mira gatas con nieves panzón citó no acá atrás con cargos de 50 que te va a ir para atrás ya o sea esto tiene que ir así de esta forma estamos cuando van a porque también cuando van a hacer el punto festón un lado sale más bonito que el otro lado entonces esta parte va a ir para atrás es la parte trasera de su poco esta parte ya es el cuello entonces así debe ir esta es la forma como debe ir cuando lo ubiquemos aquí en el cuando al menos ya esto listo eso quería explicarles que solamente son dos piezas igual como hemos hecho el el cubre de silla igualito dos piezas y un terry ya rojo ustedes para la bota escojan el color que ustedes quieran el color que les guste en este caso mi modelo mire yo les he hecho color verde pero te lo he hecho bien rápido hace años y lo tengo como muestra y entonces lo hice tan rápido ahora lo voy a hacer punto festón y lo voy a hacer no tengo ya este color de tela ya no haya no ya no llega tampoco lo voy a hacer otro color también yo entonces ustedes pueden hacer el color que ustedes quieran por eso no les he puesto colores elijan el color que ustedes tengan y combinen colores pero si el papá noel siempre siempre se hace de rojito o tratan de combinarlo bueno el papá noel que está su cuerpo ya saben si el cuerpo es rojo este es sus manos sus brazos su brazo ya tiene que ser del cuerpo del cuerpo el color del cuerpo ya porque no tiene otro brazo adentro y sus dedos van a hacer color piel ahí les he puesto también piel la mano piel dice ya aquí les he puesto 12 piezas porque son miren uno dos tres cuatro cinco seis por dos dos ya porque porque para el papá noel viene es otra mano más grandecita es ya así les he puesto en aquí está esta manita más chiquita de los nieve le manda hoy día hoy día les he mandado las otras piezas que me han faltado ya del de los bendecitos ya aquí me equivocado aquí en el zapato yo les he puesto 12 piezas no pensando que sostiene solamente zapatos tiene este nivelcito de aquí estos no porque está en una ventana y está mirando dentro de la bota ya entonces solamente tienen que sacar cuatro piezas ya miren como dice madre este este nieve no más el que tiene digo el el duende es el único que tiene zapatos el resto no tiene sólo tienen cuerpito y brazo lo que ya les estoy mandando aparte también de que lo muebles del duende todo lo que es el duende y en la parte de acá arriba blanco listo ahí la carita también es piel son 3 1 2 3 duendecitos chiquitos se van a ver bonitos cuando estén hechos se van a ver ustedes y la cara del papá noel es este circular que está aquí porque le manda circular porque éste se recoge aquí no van a hacer punto esto lo van a recoger y le rellenan un poquito y listo está basado así está el modelo ya y luego también les he mandado el gorrito este es el gorrito si ustedes pueden yo les mando acá una pieza en paño lency si ustedes quieren lo hacen en dos piezas o unos y españoles y uno nomás y para colocar aquí miren con de españoles y para como son chiquitas para bien si ustedes quieren también le pueden poner con un terry de un color y listo para doblar así es cuestión de cada uno ya o si no también puede ser paño lency que para con amigo el de la vacota depende de ustedes ya y el gorrito es para todos igual listo entonces qué más nos está faltando nada más por favor saquen hoy día todos los moldes y mañana tenemos que cortar avance si lo pueden cortar ya buena hora entonces hoy día deben terminar con esto con este les he mandado y mañana ya tenemos que estar cosiendo cualquier cosa me comunican para poder apoyarlas como tienen que cuál es el revés porque aquí miren por ejemplo en el pantalón aquí tienen un pantaloncito mire está esta forma este vine acá así tiene que ir de esta forma porque porque las piernitas zapatos vamos para allá y estaba así uno más abajo uno más arriba y así tienen formita entonces según el diseño vamos a ir conmigo vamos a ir armando y yo también les voy a decir yo mañana voy a empezar a coser rapidísimo listo nos vemos mañana gracias